Durante el 2023 fueron aplicadas 824.000 pruebas del programa de verificación responsable, con un porcentaje general de aprobación del 70%. La meta era llegar a 800.000 vehículos de acuerdo con la matriz de indicadores de resultados. Personal de la dependencia estatal informó que además fueron revisados 51.460 vehículos. Fueron sancionados los propietarios de 29.165, es decir, 56%, más de la mitad. Sobre los pases de estancia temporal fueron solicitados un total de 143.890 permisos. Para este 2024 la meta es la misma, verificar 800.000 vehículos. A partir del 2 de octubre comenzaron los operativos del Escuadrón Verde. Justo con esa medida la cifra de conductores en los centros de verificación aumentó. Recuerda que el Escuadrón Verde puede detener a cualquier vehículo que no porte distintivo de verificación responsable, cuyo periodo para realizar la prueba ya haya concluido, o bien vehículos con distintivo para revisar que sea legítimo. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.